Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias, iniciando la semana a gusto. Muy buenas noches, Maricel. Vamos de inmediato con los titulares. Y es que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo no tenerle miedo al sistema de justicia durante su participación en la audiencia de impedimento de salida del país. Y a pesar de la gran desaprobación que gozan a nivel nacional, la mesa directiva del Congreso ha dispuesto un nuevo aumento para nuestros parlamentarios. Esta vez la suma es más de 3.000 soles por función congresal. Tras estar en cautiverio por tres días, un taxista huyó de sus secuestradores lanzándose desde el segundo piso de una vivienda en San Juan de Miraflores. Y Jorge Fosati no descarta convocar a Cristian Cueva, a Aladino, para la Copa América. Llegará afinado, les contamos todo en instantes. De inmediato ampliamos la información que acabamos de comentar en un hecho realmente increíble. Un taxista fue secuestrado, estuvo en cautiverio durante tres días, pero logró escapar lanzándose desde un segundo piso. En un descuido, huyó de sus captores y no dudó en lanzarse del segundo piso. Este taxista estuvo en cautiverio por tres días en esta vivienda, ubicada en la urbanización San Ilarión, en San Juan de Lurigancho, a la que llegó con engaños e invitado a una supuesta reunión organizada por uno de sus secuestradores. Dile que vamos a soñar, que vamos a tener con él, que es una mujer, que es lo que ya va a llegar. El día 19, en horas de la noche, momentos previos, había sido invitado por un ciudadano venezolano conocido como Carlos, para departir de una fiesta, de una reunión con chicas venezolanas. Fingió ser su pasajero y una vez que ganó su confianza, lo redujeron y amordazaron de pies y manos. Durante tres días, sus captores amenazaron a su familia y pidieron a cambio hasta 10.000 soles por regresarlo, pero en un descuido logró huir. ¿Por qué lo querían de él? ¿Por qué lo querían de él? Yo me entiendo que lo querían de él porque supuestamente estaba en los cruces, cocinaba cruces y por eso querían hacerlo llegar. También enviaron mensajes extorsivos a los familiares del taxista, a fin de que le depositen sumas de dinero entre 5.000 y 10.000 nuevos soles. Llegó descalzo hasta la comisaría de San Juan del Urigancho y de inmediato inició la búsqueda y captura de quien lo mantuvo en cautiverio. Carlos Eduardo Azuaje Pichardo, el 25 de abril, en horas de la mañana, en flagrante delito del tráfico ilícito de drogas. Aquí se le ha encontrado gran cantidad de drogas. Toda la zona de San Hilarion, San Juan del Urigancho, es donde esta persona opera. La policía ya está tras los pasos de más criminales que integrarían la banda que parece estar enquistada en San Juan del Urigancho. Y los robos en Mirones Bajo son realmente alarmantes. Esperó el momento exacto que estuviese sola para arrebatarle su celular. Le bastó solo tres segundos a este ladrón para robarle su móvil a esta mujer, quien quedó tendida en el piso y él huyó en su motocicleta como si nada. El ratero tenía todo calculado, ya la había observado, porque él manejó hasta este punto. Se detuvo, esperó que este hombre camine un par de pasos para acelerar e ir contra su víctima. Finalmente logró su cometido. En este mismo girón Crespo y Castillo, cuadra 27, este otro ladrón, también a bordo de una moto lineal, subió a la vereda. Esperó el segundo exacto a que este joven se distraiga y en dos segundos le arrebató su celular. Todos los días, amiguita, todos los días, no hay seguridad, muchos rateros, muchos fumones, ya no respetan. En la noche es un laberinto, no se puede ni caminar porque ya te están anunciando el celular. Señor, y también nos comenten de que había una comisaría muy cerca al lugar. Esta es la comisaría que podría ser de gran ayuda a los vecinos quienes claman seguridad, pero que desde que dejó de funcionar los tiene desamparados. Se espera urgente seguridad en esta parte del cercado de Lima, donde los robos son el pan de cada día. Y en comas la situación no es distinta. Sujetos ingresaron a una pollería, la asaltaron con extrema violencia para llevarse las ganancias del día. Estaban a punto de cerrar el local, cuando de pronto la violencia se desató al interior de este negocio. Eran las 10 y 18 de la noche, un trabajador de esta pollería sale a tomar un poco de aire. Jamás imaginó, en cuestión de segundos, viviría el terror en carne propia. Tres sujetos engapuchados y con arma en mano, ingresaron dispuestos a todo. Los jóvenes se tiran al suelo, temen por sus vidas, mientras los delincuentes exigen que se les dé el dinero de la caja. El tercero hace de campana, se para en la puerta y finge ser un cliente que habla por celular. El robo les tomó solo 60 segundos. Se llevaron 2.000 soles en efectivo y tres celulares de los trabajadores. Luego, se fueron caminando, como si nada hubiera pasado. Este asalto ocurrió en Comás. El local de esta pollería, ubicada en la avenida El Retablo, no es el único negocio afectado. Acá, todos han sido víctimas de la delincuencia. Acá lo que roban, cada seguido se le atienda más. Eso va cada rato. Como clientes se meten y van a más o menos las 3 de la tarde. Cuando no hay concurrencia, ahí es donde roban. Se roban dinero, productos. Los vecinos aseguran que la delincuencia es terrible por este lugar, pues ni siquiera respetan a las personas mayores. Esta madre de familia cuenta como a su esposo le robaron su bastón en la propia puerta de su casa. Él no puede andar sin bastón. Mientras que voltee, ya no está el bastón. Imagínense si roban, si lo llevan un bastón. Que pues, ellos ya no tienen consideración de las personas. Ellos no tienen compasión. Una situación insostenible dentro de un distrito con vecinos que imploran por seguridad. Todo captado por cámaras de seguridad que van a servir, por supuesto, para la investigación por parte de la policía. Y ahora vamos con el caso del Wanda del Valle, que ha roto su silencio y ha conversado con un medio colombiano. Usted no se imagina la cosa que ha dicho. Entonces él cometió sus delitos, tuvo sus errores, pero él, no yo. Desafiante y sin aceptar ninguna de las acusaciones en su contra, así es como apareció Wanda del Valle, alias la bebecita del crimen. Lo amo y lo extraño. Porque todos tenemos un corazón. La ex pareja del abatido sicario, Christopher Fuentes González, más conocido como Maldito Cris, ofreció una entrevista exclusiva desde la prisión al medio colombiano Testigo Directo, donde reveló que no sabía cuál era el origen del dinero que utilizaba el fallecido sicario. Tu esposo te da un regalo. Tú vas a preguntarle a tu esposo de dónde tú sacaste la plata para el regalo. Es un regalo, es un obsequio. En todo momento, la triste célebre bebecita del crimen negó haber estado detrás de las amenazas contra el ex jefe de la policía de homicidios, el coronel Víctor Reborredo. Yo nunca recibí ningún dinero de ningún tipo de extorsión, de ningún trato de blanca, nada, de absolutamente nada. Pues fíjate que yo hasta trabajaba, yo era comerciante informante. En otro momento, la detenida aseguró que no era su responsabilidad entregar a las autoridades peruanas a quien fuera su pareja, pese a que era consciente de haber visto videos del Maldito Cris atracando y disparando contra sus víctimas. Imagínate 20 años por tú quedarte callada, y si tú tenías miedo, porque el amor sí existe. Wanda del Valle se encuentra detenida en Colombia a la espera de ser extraditada al Perú, donde podría recibir prisión preventiva por un plazo de 18 meses, al ser sindicada de haber sido la directora logística de los llaneros de sangre fría y por sus vínculos con la peligrosa banda criminal El Tren de Aragua. Ella desde Colombia podrá dar cualquier versión, pero la investigación de la policía fue certera y tenía todos los indicios para demostrar que incluso ella estaba pagándole a extranjeros para que lleguen a nuestro país con el único objetivo de acabar con el coronel Reboredo. Pero él dijo, yo me voy a enfrentar a esta situación y no voy a dejar que Wanda del Valle me amenace, voy a lograr su captura, y eso es lo que ha ocurrido ahora. Tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, aunque la vemos feliz, tranquila. Con ella no pasa nada con las denuncias que hay en su contra. Sangre fría absoluta. Y en San Juan de Lurigancho, un conductor en estado de ebriedad envistió una moto causándole graves daños al conductor. La imprudencia casi cobra la vida de este motociclista. Crucede las avenidas Lurigancho con cóndores exactamente en San Juan de Lurigancho. Es acá donde la camioneta blanca enviste a esta motocicleta y hace que en cuestión de segundos pierda el control y quede tendido en la pista. Era mediodía, cuando las cámaras de seguridad captan a Edi Gustavo Vázquez Vázquez, un policía en retiro en aparente estado de ebriedad, cerrándole el paso a Julio Tacunan, quien venía de hacer sus repartos en San Juan de Lurigancho. Este padre de familia con tres hijos quedó con una fractura de clavícula y ya no puede hacer sus actividades cotidianas. Por ahora, el SWAT de su moto le cubre sus gastos médicos. Así también, él no señala que el responsable del hecho, incluso intentó minimizar la situación, dándole 200 soles. Hasta ahora ese señor, en ese momento que estuve tirado en el piso, me dijo, mira, te voy a llevar a una clínica, acá al Cisola, a sacarte una plaquita, y no creo que sea tan grave, no te veo tan mal, te voy a dar 200 soles tu día de trabajo, y ahí queda, no te preocupes, yo te voy a seguir viendo y todo eso. Pide que las autoridades no le den la espalda porque serían los contactos del policía en retiro quienes estarían influyendo en la investigación. Yo tengo conocimiento de que es oficiero en retiro por la investigación que está haciendo la comisaría de Zárate. Más esta comisaría no está recibiendo mi denuncia. Desde hace 10 días, no tiene respuestas con respecto a su denuncia, la que sigue siendo evaluada en la comisaría de Zárate. Imágenes realmente impactantes y un testimonio que ha llegado a nosotros directamente a través de nuestro WhatsApp. Usted también puede comunicarse y verificar realmente que nosotros vamos a estar a su disposición. 960-184-536 es nuestro número de WhatsApp. Así hemos recogido este testimonio, las imágenes que ahora ustedes acaban de ver. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia que la Fiscalía pide. 36 meses de impedimento de salida del país contra la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. Esto fue en la sala del juez Juan Carlos Checley. Los detalles a continuación. Así reapareció hoy Patricia Benavides en una audiencia judicial, esta vez por el pedido de impedimento de salida del país en su contra. Siempre hay un rebachismo, un servo político ideológico que si no son apartados, manchan u oscurecen la función fiscal. Patricia Benavides aseguró no temer al sistema de justicia y aseguró que es la principal interesada de que estos hechos se esclarezcan. En tanto, su abogado sustentó el por qué no debe dictar su impedimento de salida del país por 36 meses. La doctora Patricia Benavides niega tajantemente todas las imputaciones formuladas en su contra. La Fiscalía argumentó que la investigada es señalada como líder de una red criminal arraigada en su institución y expresó preocupación por su disposición para someterse a la justicia. Se destacó los numerosos viajes al extranjero y la facilidad con la que ha salido del país, aumentando así el riesgo de fuga. La madre de su cónyuge es de nacionalidad chilena. No reside en el Perú, no cuenta con documento nacional de identidad peruano, pasaporte ni carnet de extranjería en el Perú. Considera que cuenta con facilidades para abandonar definitivamente el país o, de lo contrario, permanecer ocupado. Por su parte, el representante de la Procuraduría señaló que es razonable y necesario el pedido del Ministerio Público. El nivel de los alcances de esta organización habría llegado a los más altos niveles de la decisión política y judicial del país al fin de completar sus fines ilícitos y que otros funcionarios del más alto nivel quiebren sus obligaciones y contribuyan a los propósitos ilegales de Patricia Benavides. La suerte de la suspendida fiscal se encuentra en poder del juez supremo Juan Carlos Checley. Es cuestión de horas o minutos para conocer la resolución judicial. A una solicitud de 30 años de prisión. A eso se enfrenta Patricia Benavides. Dice que no le teme al sistema de justicia. Vamos a ver cuál es la decisión que se toma en cuanto al impedimento de salida del país. Pero Augusto ha sido, por lo menos, o ha intentado demostrar firmeza Patricia Benavides en esta entrevista que tuvo contigo para Contracorriente en la que señala que nunca recibió un solo sol, que los dichos del señor Villanueva se quedan solamente en eso, que tal vez ha pecado en confiar en personas que estaban muy cercanas a ella pero que no ha cometido ningún delito. Sí, así es. Tenemos aquí los extractos más potentes de la entrevista que concedió el día de ayer el programa Contracorriente la fiscal de la Nación suspendida. Patricia Benavides denunció que todo lo relacionado a ella es exprés mientras que no sucede lo mismo con los fiscales Vela Pérez y el periodista Gustavo Gorriti. Se dan cuenta que este es un complot político contra Patricia Benavides para evitar que yo pueda regresar al Ministerio Público como fiscal de la Nación. Luego haber recibido 30.000 soles del empresario Giancarlo Valer por haber direccionado la licitación de más de 700 computadoras, su ex asesor Jaime Villanueva, ahora colaborador eficaz, afirmó que ese dinero se utilizó para pagar la atención médica de su hijo. La plataforma selecciona automáticamente al proveedor ganador. Entonces, ¿de qué direccionamiento podemos hablar? La orden de compra es el 11 de octubre del 2023 y señalan que me dieron para los 30.000 soles para la operación de mi hijo. Mi hijo tuvo un accidente jugando fútbol. Cuando sufre un accidente una persona y es atendida a través de su EPS, la cobertura es al 100%. Benavides también negó haber destituido a la fiscal Bersabet Revilla para favorecer a su hermana. Aquí fue evasiva al responder algunas preguntas. ¿Pero el que usted nombra hace lo que más le conviene a su hermana o no? No. ¿No? ¿El sobreseguimiento no es lo que más le conviene a su hermana? Lo que pasa es que yo como fiscal de la Nación no puedo interferir en las investigaciones. No, pero sí puede nombrar al fiscal. No, es que el resultado de una carpeta, para que el fiscal decía, tiene que ser un resultado de lo que dice la carpeta. En otras fue contundente, como cuando reconoce su entrañable amistad de juventud con el fiscal Vela y que éste habría hecho una solicitud por un tercero. Yo no niego a mis amigos. Rafael Vela quería que le den la coordinación de FICO. ¿Se la pidió? La pidió otra persona por él. Hizo mea culpa y aseguró que pecó de confiada. Jamás puedo imaginar que haya tanta maldad a esa dimensión en las personas. Tras la suspensión de Tello y Vázquez de la JNJ, la fiscal se libraría de la votación de un pedido de destitución por el caso de su hermana en Mavena Vides. El camino para su regreso estaría allanado. Ella confía, Maricela, en que va a volver a ser fiscal de la Nación, porque lo que ha pasado ahora con esta decisión del Tribunal Constitucional de remover efectivamente, como había determinado el Congreso, a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, los deja sin quórum. Y los deja, además, sin la persona que estaba viendo el caso directamente, quien es Inés Tello de Ñeco. Así que parece que sí va a llegar el 6 de junio sin que la Junta pueda destituirla. ¿Qué es lo que va a pasar en esa circunstancia? Esto es lo que interpreta Patricia Benavides. ¿Pero qué va a pasar, pues, el 6 de junio? ¿Usted va a volver a ser fiscal de la Nación o solo vuelve a fiscal suprema? No, mi puesto es de fiscal de la Nación. Soy fiscal suprema, pero a mí me han suspendido como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. Ya, se acaba la suspensión. Y hay un Dios que lo está viendo. Ya, pero se acaba la suspensión el 6 de junio. ¿Y usted va a volver al despacho de la Fiscalía de la Nación y tomar el control? Así es. ¿Ah, sí? Así es. ¿Y qué pasa si le dicen que no en la Junta de Fiscales? ¿Qué hay que elegir? El nombramiento de fiscal de la Nación es por los tres años y mi periodo vence el 2025. Pero ahí la duda era si iba a regresar solamente a funciones como fiscal suprema o si en el momento en el que se le había suspendido que ella actuaba como fiscal de la Nación, entonces regresaba exactamente a lo mismo. Ella ni siquiera tiene dudas de que va a retornar, es decir, que va a cumplir nuevamente funciones porque claro, con estos dos votos que se quedan en cero, pues ella tiene la posibilidad de un... Y aún así se estaba pensando que ni siquiera con ambos en la Junta Nacional de Justicia se lograban los votos necesarios por la presión mediática. Así es. ¿Qué es lo que ha dicho un activista ya? Porque se ha confirmado pues que tiene una actitud absolutamente politizada dentro del Ministerio Público, pero que es parte del otro bando, ¿no? José Domingo Pérez. Esto es lo que él opina acerca del posible retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía. O sea, no tiene sangre en la cara. La crisis, el caos y el desorden parte precisamente de estos fiscales caviares, Rafael Vélez y José Domingo Pérez, ¿no? Impulsados por los intereses de alguien ajeno al Ministerio Público como lo es Gustavo Gorriti, en el caso Lavajato. Ahí empieza el desorden, la crisis, el caos, el descrédito, ¿no? Y la anarquía, por cierto, lo que está haciendo, ¿no? Este fiscal provincial, ¿no? Ahí ve. Colocándose como si fuera una alta autoridad del Ministerio Público, dando declaraciones a su libre albedrío cuando le da la gana y en contra de quien mejor le parece, es una señal de anarquía y de desorden en el Ministerio Público que ciertamente debiera corregirse. Y bueno, lo cierto es que los plazos se terminan. Y lo que corresponde, de acuerdo a la norma, es una reposición, si es que no se alcanzan los votos, para destituirla. Digamos que nadie está caminando fuera de la ley. Es lo que ya está escrito y lo que se tiene que hacer en caso no se consigan esos votos para la destitución de Patricia Benavides. Vamos a cambiar de información. Y es que el ministro de Economía hoy ha mencionado que el gobierno de Dina Boluarte es débil. Y esto cuando estaba siendo cuestionado por la tendencia de la baja de las clasificadoras de riesgo internacionales. ¿Qué dijo? Y más adelante vamos a ver también la respuesta que le dio la presidenta. Bueno, ¿qué dice la presidenta al respecto? Este gobierno de esta mujer andina, que no tiene bancada en el Congreso, pero que tiene grandes amigos en las bancadas. Y es este gobierno que tiene mejor relación con el legislativo. Y por eso podemos avanzar en aquellos derechos e intereses de la población que tanto necesita. No somos un gobierno débil, somos un gobierno que estamos construyendo. Una madura es democrática, una madura es política, para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, que quiera quebrar el Estado de Derecho y en menos de cinco años tengamos seis presidentes. Acá nos comprometemos y nos fajamos por el país. Somos un gobierno sólido, fuerte y unido, a pesar del ruido político, a pesar de lo que dicen mañana, tarde y noche. Es tal el despelote en el gobierno de Dina Boluarte que eso que ella está hablando de manera tan enérgica, ese llamado de atención, es en contra de su ministro de Economía. O sea, le está hablando de esta forma tan enfática, tan dura, tan severa, a su propio ministro de Economía, el ministro más importante del gabinete. A él le está hablando así. O sea, si eso no es un gobierno en desorden, errático y débil, pues yo no sé qué cosa es. Bueno, la verdad es que hoy día el ministro no le dio a una, ni con la presidenta Boluarte, ni con Mávila Huertas, con quien nos solidarizamos, muy bien le dijo que tenía declaraciones impertinentes en una entrevista sumamente seria y tratando de hacer una broma, como dice él, con temas personales. La verdad que deja mucho que desear también de lo que es un ministro en nuestro país. No, claro, es una persona absolutamente misógina, machista, haciendo alusión a una relación pasada de Mávila Huertas, que es un desatino. Parece que salió a comprarse todos los boletos de la lotería el día de hoy el ministro de Economía. La verdad que no ha sido su mejor momento el día de hoy. Tenemos que hacer la pausa en esta edición central y al regresar vamos a ver lo que ocurrió con este hombre al que le disparan saliendo de misa. ¿Por qué? Se lo comentamos en instantes. Y también roban y apuntan con arma a domicilio del arquero Juan Carlos Zubzuc. ¿Qué está pasando en Chimbote? Es de terror. Les contamos a volver.